Hoy en Puebla, como en el resto del mundo, nos enfrentamos un gran desafío, tanto el gobierno como la iniciativa privada. Debemos promover y regular el desarrollo de la actividad turística responsable, para que no impacte de manera negativa al medio ambiente. En este tema, debemos considerar el consumo excesivo de agua en los desarrollos turísticos y el incremento de la contaminación que ocasiona el gasto de cinco veces más por parte de un turista que de la población local. Actualmente, debido a esta actividad, se contamina aproximadamente 400 millones de metros cúbicos de agua. Esto demuestra que si bien el turismo es una de las industrias más importantes del mundo, con 500 mil millones de dólares en ingresos, también puede llegar a ser muy invasiva si no se maneja adecuadamente. Por ello, resulta de gran interés en la actualidad que existan considerables oportunidades para reducir la demanda y el uso de agua hasta un 45%, lo que representa una gran ganancia económica para la industria. Y un claro ejemplo es de inversiones tecnológicas, las cuales han quedado demostradas que se pagan generalmente en periodos cortos, que van de algunos meses hasta cinco años. De la misma manera, la obligatoriedad de tratar el agua, jabonada e incluso en las grandes empresas construir plantas de tratamiento permitirá un ahorro sustancial y una menor demanda del vital líquido.